Y se linda salió a vacilar, se ponió en la calle a muy tempranera Lucha por hacer su sueño realidad, que a su familia no le falte nada Se puso linda, salió a vacilar, le pide permiso a su mamá Como tú a la noche se lo das, porque ella ya sabe a lo que va Soñaba con un Lamborghini para su futuro, era su sueño, no pensó que fuera duro Aunque muchos le decían que no iba a ser duro, ahí espinen el camino y sigue estando puro Vive de sexo y no termina ni la escuela, de lo que vive la mantiene viva, esa es la secuela La vida le enseñó a ser fuerte pa' que na' le duele, difícil lo que vive, esto no es telenovela Ella nunca se rinde, sobrepasa la barrera, por lo que consigue que ella paga su carrera Aunque muchos la traten como ramera, es una luchadora, para mí es una guerrera Ella no se detiene, se mantiene en el camino, si escogió esa vida fue por cosas del destino Es duro lo que ha vivido, el tiempo ha sido su testigo, porque no tuvo a nadie que le sirviera de abrigo, no Se puso linda, salió a vacilar, le cogió la calle a muy tempraneda Lucha por hacer su sueño realidad, que a su familia no le falte nada Se puso linda, salió a vacilar, le pide permiso a su mamá Como tú a la noche se lo das, porque ella ya sabe a lo que va